Muy buenas noches, ya estamos aquí, ya estás listo para ir a dormir, pues qué bueno que estás aquí acompañándonos en Sexo con Roberta, esta cita que tenemos para poder hablar en la intimidad de todo aquello que tiene que ver con tu sexualidad, que tiene que ver con el placer y que por supuesto estamos para responder tus dudas y tus preguntas que siempre muy amablemente nos haces favor de compartirnos a través de Facebook buscándonos como Sexo con Roberta, por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina y bueno a través de nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com Para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir hoy aquí contigo en esta cita donde nos daremos a la tarea de responder todas esas preguntas que nos compartes y que bueno siempre es importante para nosotros poder leerla, saber que este programa tiene el sentido y está llevando información y te está respondiendo todas esas dudas. No dejes de escribirnos a través de todos esos medios de contacto porque claro que para eso, Sexo con Roberta es la mejor lugar donde puedas preguntar con extrema confianza y confidencialidad, para eso estamos, para responder todas tus preguntas y por supuesto hoy que es programa especial de preguntas, pues bueno, quién mejor para acompañarnos, quién que nos hace disfrutar de estas preguntas y que por supuesto siempre es un placer coincidir con ella y bueno, ella es Vanessa Green, a quien tú seguramente escuchas a través de la 94.5, también una estación hermana de aquí de Grupo Uniradio y que bueno, cada vez que está aquí en Sexo con Roberta siempre es muy divertido compartir con ella. Vane, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias y bueno, saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento y pues como siempre un placer y muy agradecida que me vuelvas a invitar. Vale, pues bueno, platicando un poquito antes de empezar con las preguntas, ¿qué tal de la reflexión de por qué tenemos tantas dudas respecto a sexualidad? Porque bueno, a mí me llama la atención cómo es que no es algo que podríamos decir de un segmento de edad de las mujeres o los hombres, aunque de repente sí es como por modas que son más las mujeres que nos preguntan que los hombres, pero pareciera que mucho tiene que ver con esa parte donde nos enseñan en la escuela perfectamente cómo leer, cómo hacer las cuentas, cómo hacer muchas otras cosas de cuidarte a ti mismo, pero en la casa y en la escuela pareciera que hay cierta dificultad para poder hablar de sexualidad y de tomarlo de una forma natural como es simplemente. Exactamente, fíjate, y bueno, ahorita que comentas que no es tan común o son menos los hombres que tienen preguntas, yo creo que está bien un poquito por esa parte de yo tengo todo bien, yo soy un buen hombre, yo hago mis cosas bien en la cama y yo no tengo ningún problema, como que un poquito de ego que pudiera también resultar por ese sentido y pues al final como tú lo mencionas es un tema muy natural, es algo de lo que se puede aprender, es algo de lo que se puede mejorar y bueno, pues obviamente el mejor lugar para hacerlo es contigo. Y fíjate que justo lo que tú decías, ya lo habían comentado antes, que es muy probable que los hombres que también nos ven en Sexo con Roberta, lo que le haga es que le pidan a la mujer que haga las preguntas y eso me parece muy padre porque me ha tocado encontrarme en la calle y la verdad es que quiero darle las gracias a todas esas personas que tienen la delicadeza de de repente tomar unos minutos y decirte, ah mira yo te veo en el programa, yo he aprendido esto porque digo, estarás de acuerdo conmigo que siempre es padre poder ver el rostro de las personas a quien les estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí y de repente me dicen, ah sí, es que mi esposo te ve, ¿no? Incluso una mujer me encanta porque me dice, es que eres con la única mujer que lo comparto, entonces realmente eso fue muy divertido y le agradezco muchísimo, pero es como a veces los hombres también tienen esta dificultad de acercarse a preguntar porque se supone que ellos tendrían que saber las cosas y más cuando tienen que acercarse con una mujer porque incluso aquí también entra un poquito el tema de la pena y de la vergüenza. Definitivamente y bueno pues todos los hombres que se atreven a preguntar y que tienen la intención de corregir o de mejorar o simplemente de disfrutar de una mejor manera la vida en pareja que pues es muy importante y muy necesaria definitivamente que tengan ustedes ese espacio pero sin ninguna, sin ningún tabú, sin ninguna duda y pues hacerlo más placentero para que también la monotonía pues no sea un problema después en pareja. Y para eso precisamente estamos aquí en Sexo con Roberta, entonces recuerda son más de tres los lugares donde nos puedes enviar tus preguntas, la primera es búscanos en Facebook en Sexo con Roberta, esta página que estamos reconstruyendo para seguir en comunicación contigo, como tal busca Sexo con Roberta como programa de televisión, dale me gusta y comparte esa página, también a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina y bueno nuestro correo electrónico pregunta arroba Roberta Medina y bueno también el Twitter, sexóloga Roberta, todos estos lugares nos puedes encontrar y enviarnos tus preguntas que hoy tenemos muchas para empezar a responder. Así que no hay pretexto y bueno vamos a empezar precisamente con una pregunta de un hombre, me encanta porque dice hola doc, ¿cómo ha estado? Una pregunta, ¿cómo se cura lo precoz? Yo me imagino que se está refiriendo a la eyaculación precoz, ¿verdad? Y yo espero, ¿no? Porque bueno, que una persona sea precoz, ya es otro tema, lo podemos pasar a nuestro programa también de Círculo Rosa que todos los jueves también aquí en Unirradio, pero bueno hablando acerca de la eyaculación precoz, primero quiero decirte que la mejor forma de hacerlo es en combinación de psicoterapia y de terapia sexual, la terapia sexual, platicando un poquito más acerca de lo que es, pues bueno son una serie de ejercicios que acompañado de un terapeuta sexual te va a ir indicando para ver cómo es que tu cuerpo va respondiendo y estas habilidades que posiblemente has olvidado o que no has desarrollado puedas recuperarla para tener el control de la eyaculación. Cuando hablamos de eyaculación precoz es importante decir que más que fijarnos en un tiempo específico, lo que necesitamos es que tú seas capaz de eyacular al momento en el que tú lo quieras. Porque bueno, también hay que decir, ¿no? O sea, hay quienes disfrutan mucho de los rapiditos o a veces pues no hay más tiempo más que un rapidito. Entonces, más que cuestión de tiempo tiene que ver con que sepas controlar la eyaculación y si esto no lo has desarrollado de una forma natural, pues bueno, acércate con un terapeuta sexual para que pueda acompañarte. Aprovecho para hacer la mención que un terapeuta sexual no es lo mismo que un sexólogo. Por ejemplo, busca a alguien que tenga este entrenamiento adicional para que pueda aplicar estas técnicas y pueda acompañarte a que lo soluciones. Bueno, y sobre todo, como bien lo mencionas, detectar, ¿no? Qué es lo que lo está orillando a que tenga esa eyaculación precoz. A lo mejor si se hacen más juegos, si se hace un poco más erótico, se juega más en esa parte, a lo mejor también puede ayudar para que pues si es la, vamos a decir, ya el momento del acto sexual, lo que le está provocando la eyaculación precoz, a lo mejor cualquier otra cosa pudiera ayudar, ¿no? Sí, y es que mucho tiene que ver a veces lo físico, poder saber si esto es una cuestión física de que te has acostumbrado, a veces es por efecto secundario de algunos medicamentos, o bien tiene que ver con tu práctica de cómo es que te relacionas. Y la otra parte, que es precisamente por lo que se une la psicoterapia, muchas veces, y el mayor componente de la eyaculación precoz es la ansiedad. Si no eres capaz de manejar tu ansiedad de una manera en la que puedas lidiar con todos esos pensamientos de, ay, me voy a volver a venir, ya voy a volver a pasar y se va a dar cuenta y todo esto. Entonces, para todo eso, un psicoterapeuta y un terapeuta sexual es tu mejor elección. Bueno, pues Ivana, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta y dice, es una mujer que dice, hola amiga, disculpa, pero vi tus videos en YouTube, solo que no me atrevo a preguntarte esto si no es en privado. Tú como sexóloga, yo quería saber si me podrías aclarar mi duda. Es normal que yo siendo mujer sienta tanto deseo sexual porque dicen que los hombres deben de sentir más deseo y me siento confundida y un poquito mal. ¿Cómo que? Pues somos iguales, ¿eh? Tenemos los mismos deseos y necesidades y yo creo que en este caso, a ver, ¿qué le recomiendas, Roberta? Fíjate, esto es importante por lo que empezamos platicando en el programa, ¿no? Sin querer, o sea, es cómo hay ciertas ideas de lo que tendrían que ser los hombres, porque los hombres tendrían que ser entonces los que saben siempre cómo hacer, guían a la mujer. A parte, siempre tienen ganas, siempre tienen las elecciones súper fuertes y las mujeres tendríamos que ser como que más tranquilas, no querer, ¿no? Como que los hombres son más descarados en cuanto a la libertad sexual, ¿no? A lo mejor las mujeres somos un poco más cautelosas, pero en cuestión física, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Exactamente, somos iguales. La diferencia es que los hombres tienen más permiso social para poder expresarlo y las mujeres no lo teníamos. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que toman este derecho y esta ventaja y esta oportunidad de expresar y de acercarse a su pareja. Entonces, es natural, pues bueno, también esto va cambiando con la edad. Hay cierta edad, sobre todo después de los 30, que las mujeres, las hormonas, pues bueno, nos llega a pegar un poco más fuerte, pero siempre y cuando tú estés segura de ti misma y confiada de quién eres y de tu cuerpo, por supuesto que vas a tener más ganas. Entonces, pues la verdad es que lo que queda es disfrutarlo. ¿Qué pasa con las mujeres después de los 30? Las hormonas suben y entonces tienen más deseo. También creo que tiene mucho que ver con que las mujeres están más seguras de su cuerpo. Hay quienes pueden estar más inseguras de su cuerpo porque pues no tienen el cuerpo de los 20, pero hay quienes esto lo transforman en algo positivo y ya aman su cuerpo como es. A los 20 todavía estás muy pendiente de la competencia de si la otra persona o si de aquí o si se acuerda o tal, ¿no? Y después de esto es como estar más segura de ti misma, las hormonas, insisto, generan un destape con el deseo sexual y entonces aparte ya no estás tan atada con estos tabús de la virginidad y me tengo que esperar y qué va a decir y me voy a quemar, ¿no? Como que hay un nivel de madurez diferente. Entonces, pues viene la situación de tomar el momento y de aprovecharlo y disfrutarlo. Y que llegas a la conciencia de decir voy a disfrutar mi momento sexual, ¿no? Entonces con esta experiencia, con esta madurez que tú mencionas y pues bueno, es importante. Vamos a la siguiente parte. Dice, es un hombre, dice, hola, ¿realmente es una sexóloga? Es que tengo un problema y quería saber si me puedes ayudar con algún consejo. Quiero saber qué me pasa. Tengo 19 años, pero no logro tener una erección con una mujer, pero cuando me masturbo sí puedo. ¿Por qué crees que sea? Yo no sé qué hacer, me siento desesperado. Bueno, me parece, me encantó tu cara de que si realmente soy una sexóloga, vamos a empezar por ahí. Sí, sí, soy sexóloga, tengo cuatro maestrías en el área de la terapia sexual y la terapia de pareja y de sexología. Entonces, bueno, partiendo de ahí que sí soy sexóloga y que también soy terapeuta sexual, habría que ver un poquito y platicar un poquito más acerca con el chavo directamente, ¿no? Digo, existen dos grandes posibilidades. Una es que la ansiedad que le genera ya el encuentro con la mujer sea tan fuerte que hace que la erección no pueda suceder, ¿no? O sea, imagínate, seguramente tiene ideas de qué tiene que hacer. Yo no sé qué piensa el que tiene que hacer, ¿no? O sea, si el salto del tigre o ver qué, o que la otra se contorné de orgasmos, ¿no? Y cuando ve que a lo mejor la chava también está tensa o alguna otra situación, su ansiedad se sube muchísimo y pues no logra ver erección. O sea, tenemos que recordar algo, para que haya erección tiene que estar siendo placentero el momento. Si no es placentero por preocupaciones, por miedos, por enojos, pues bueno, la erección no se da. Una pregunta en ese sentido, ¿no puede suceder que, por ejemplo, bueno, es un joven, realmente tiene 18 años, que el cerebro, después de las primeras ocasiones en que empezó su vida sexual, vamos a decirlo como dice él, masturbándose o cualquier otra forma que no sea con un encuentro sexual, ¿no es que el cerebro está acostumbrado a recibir esa información de esa manera, la excitación, que también le cueste a lo mejor que se haga como un patrón de alguna manera, que después le cueste trabajo de cambiarlo en cuestión ya de información en el cerebro? Regresando, después de esa pausa comercial, respondemos esta pregunta y muchísimas otras que nos has enviado. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y estamos aquí en Sexo con Roberta, este programa dedicado a todas esas preguntas que nos has enviado, recordando una vez más a través de pregunta arroba robertamedina.com en Facebook, buscándonos como Sexo con Roberta y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Y algo que a mí me gusta mucho de compartir este espacio y este programa especial que hacemos de puras preguntas con Vanessa es la manera en la que ella platica y conversa, pero sobre todo, como siempre tiene presente la forma de pensar de la mayoría de las personas y nos ayuda a ir un poquito más en estas preguntas y poder compartir información que pueda servirle a muchas otras personas. Y justo en esto estábamos, Vane, cuando me hacías todavía una pregunta respecto a lo que ya estábamos respondiendo de este chavo, 18 años, dice él no tener problemas con conseguir una erección cuando se masturba, pero le es imposible tener una erección frente a una mujer. Exactamente. Y lo que habíamos comentado era si no se había vuelto como un patrón o que el cerebro había recibido de primera instancia en su primera etapa sexual y que ahora le cuesta trabajo pues regrabar la información. Fíjate que es importante hablar acerca de cómo las primeras veces, como tal, las primeras veces, tus primeras experiencias en todo, no solo en lo erótico, determinan mucho cómo vas a ir viviendo la situación posteriormente. Entonces, sí hay momentos en que los chavos, en este caso por la pregunta, tuvieron experiencias traumáticas en sus primeras relaciones eróticas. Esto era más frecuente antes, por ejemplo, que los llevaban con trabajadoras sexuales y los obligaban o que estaban afuera, ya sabes, todos los amigos de los papás esperando a que él saliera para aplaudirle o para decirle. Todo ese tipo de situaciones como que los tensaba, ¿no? Si la primera eyaculación fue muy rápida y entonces sí genera como ciertas expectativas, pero sobre todo miedos, temores respecto a lo que pueda suceder. Entonces, más que condicionar una experiencia, aunque sí sucede, por ejemplo, hay quienes sus primeras experiencias fueron muy rudas y ya después no les gusta lo más calmadito, ¿no? Pero en este caso, casi siempre las disfunciones tienen que ver más con la ansiedad que se genera. O sea, a lo mejor las primeras veces no le funciona y era así como que ching, quedé mal, pero ¿por qué no? Y ya no sirvo. ¿Y luego qué va a decir? O sea, ¿y me va a dejar? O tanto que me costó convencerla de que quisiera y ahora a la hora de que sí se puede, yo ya no pude, ¿no? Entonces, empiezan a generar todas estas ideas que le dan temor y que son las ideas que hay que trabajar para ir deshaciendo para que pueda sentirse mejor. No creo que sea el caso, porque no lo menciona, pero no quiero dejar de decir. Hay otra segunda posibilidad, que es que, bueno, no tenga atracción hacia las mujeres, ¿no? Y como tal, o sea, su atracción puede ser hacia los hombres. Digo, no me parece el caso porque nos referiría a algo como en qué fantasea mientras se masturba, pero a veces sucede de esta manera. A veces nos queremos obligar a tener una erección con alguien que no es de nuestro agrado. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta físicamente, porque ya no la soportamos, ¿no? O sea, le tenemos unas ganas de más bien, no sé, golpearla, ¿no? Bueno, no se te antoja cogértela, pero esa podría ser una posibilidad, aunque no creo que sea la de este caso, solo que sí sería algo a explorar en el área clínica. Y bueno, por ejemplo, ahorita que estás mencionando hace rato, tú mencionaste las películas pornográficas. A veces los hombres como que dicen, ay, de veras tengo que hacer todo esto. Y pues obviamente las películas pornográficas pueden ser una exageración, unas posiciones medio incómodas que dices tú, ¿cómo voy a hacerle eso? Y yo no puedo hacer eso, entonces quiere decir que lo estoy haciendo mal. Entonces es como que también, pues es parte del show. No es necesario que hagas exactamente lo que ves ahí, pero encuentras la manera de disfrutarlo como tú puedas, ¿no? Y tampoco las medidas y tampoco la duración, ¿no? O sea, en las películas, sí, son de tres horas, son de aquello. O sea, me encanta la parte donde el semen les alcanza así como para bañarse toda la cara y todo el pecho. O sea, y realmente son unas cucharitas, lo que es una cucharita cafetera, lo que debería ser la eyaculación, pero en las películas ya sabes, es así. Entonces, todo ese tipo de cosas, en verdad, no esperes que realmente sucedan en tu vida erótica porque podrías terminar muy frustrada o frustrado. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es una mujer. Hola, bueno, quiero saber, yo tengo un poco tiempo de casada, pero quiero un consejo para que mi pareja y yo salgamos de la misma rutina al momento de hacer el amor y decirle a él qué se le antojaría y a mí también. La cosa es que nos encanta el sexo y a cada instante lo andamos haciendo, pero a veces es como nada más por hacerlo. ¿Algún consejo? Me gustó el video de YouTube y se me hizo muy interesante. Fíjate qué importante lo que dice, tenemos poco tiempo de casados, pero hemos caído en la rutina. Y a veces, aunque lo hacen muy frecuentemente, pareciera que sigue siendo igual. Yo creo que este es un tema más que de sexología, es un tema de comunicación. O sea, ¿qué hay en tu relación de pareja? Que a pesar de tener poco tiempo, ya se ha dado lo necesario para ya no tener estos canales abiertos de comunicación y decirle, ay, ¿sabes qué? Ahora no. O sea, es que mira, vente, ahora vámonos a la regadera o vámonos a la cocina o no me quites la ropa, ¿no? O sea, así con media ropa o no quiero que te desvistas. O sea, realmente me pareciera que hay falta de confianza. Y entonces aquí es bien importante que no permitas que esto pase más tiempo. Estás iniciando una relación de matrimonio y pilares importantes son confianza y comunicación. Y así como hoy te es muy posiblemente difícil hablar de sexo, haya otros temas que tampoco toques. Y bueno, no quiero dejar de decir, ¿no? O sea, el sexo siempre va a ser un tema difícil para hablar en pareja, pero a veces hay ciertas mañitas que te pueden ayudar. Como, bueno, no esperes que tenga que ser un tema ceremonioso donde, ya sabes, lo sientes en la mesa y es así como que mira, tenemos que hablar, ¿no? A veces es como con gemiditos, a veces vas moviendo la manita como por ahí, ¿no? No, este, si el plan lo que está haciendo no te gusta, pues tú haz algo, ¿no? O sea, toma, cambia la posición. A tomar la iniciativa, Roberta, en esa situación es por la misma falta de comunicación. El miedo a decir, es que yo quisiera hacer esto, pero no, no se lo voy a hacer porque entonces lo va a tomar a mal y entonces qué va a pensar de mí. Y el miedo a la iniciativa también es bien importante, ¿verdad? Claro, porque es una cuestión de comunicación, pero creo que aquí es una cuestión de las expectativas, ¿no? O sea, es, ¿qué pasa? O sea, ok, ¿qué puede pensar de ti? Primero, no sabes si realmente lo que está pensando de ti sea, ¿no? O sea, a lo mejor tú crees que va a pensar ABCD y él ni piensa nada de eso porque le encantó lo que hiciste y está en otro rollo, ¿no? Dos, si llegas a pensar eso, pues a mí me parece una parte interesante de trabajar. O sea, ¿qué tanto te conoce tu pareja como para que su pensamiento pueda cambiar porque de repente tú te le quisiste trepar, ¿no? O sea, porque le dijiste, pues ven acá o déjame te hago esto. Entonces, una pareja que es capaz de cambiar su forma de pensar hacia ti por un tipo de acción, pues bueno, me parece que hay otros valores que están perdidos dentro de la relación de pareja. Y finalmente, tres, siempre tenemos que tener la oportunidad de reencontrarnos. No estamos siendo la misma persona hoy que en tres semanas o en dos semanas. Y aquí es donde siempre recurro a lo que siempre les he dicho. Pues bueno, tú aprovecha y di que lo viste en Sexo con Roberta y que se te ocurrió y que se te hizo buena idea y que pues por eso lo quieres hacer, ¿no? Entonces, ya hasta pretexto tienes para atreverte. Lo peor que pueda suceder en la vida es que te quedes con las ganas de haberlo hecho. Exactamente. Así que no se queden con las ganas. Vamos a la siguiente pregunta. Es un nombre y me llama mucho la atención porque cada que he tenido la oportunidad de estar aquí contigo es una pregunta que hacen muy frecuentemente. Quiero saber cómo puedo aumentar el tamaño de mi pene. Y fíjate que lo que es aumentar, casi siempre es aumentar las medidas. Sí. O sea, quieren durar más, quieren que la erección les dure más, que esté más fuerte la erección y quieren más medida de pene. Híjole, ¿cómo puedo hacer para aumentar mi pene? Quiero decirte que no hay muchos procedimientos que puedan ser seguros. Hay cirugías que pueden hacer, ya sea insertando ciertos implantes y que pueden ser funcionales. Sin embargo, tienen un costo de entre 6 mil, 8 mil, 10 mil dólares y realmente son un par de centímetros. Hay otros que son acerca de cortando un músculo que es la base del pene hacia el pubis. No es muy recomendado porque obviamente lo estás dejando sin la suficiente base. Y también, vuelvo a lo mismo, puede ser uno o dos centímetros. Hay la opción de utilizar fundas, que estos son fundas que se ponen en el pene, que tienen una extensión y entonces llega a darse un poquito más de longitud. Y esto es totalmente artificial, se quita y se pone como un juguete sexual. Pero finalmente, yo siempre les digo, creo que el tamaño que es más importante que crezcas es el de tu autoestima. Más que ser importante cuántos centímetros dure o tenga de longitud tu pene, lo que es importante es qué tan seguro te sientes tú con el pene que tienes y qué tan capaz eres de percibir las sensaciones y de generar placer a la otra persona. Y yo segundo lo que acaba de decir, no importa el tamaño, hay muchas otras cosas que pueden hacer para también generar satisfacción a las mujeres. Como dicen, es nada más que uses un poquito la imaginación, que juegues un poco, que tengas una buena autoestima, pero créeme, la mayoría de las mujeres no pensamos tanto, ay, que si el tamaño, que si esto, más bien en cómo nos tratan y cómo se va dando la situación, ¿no? Claro, o sea, hay mil formas de mantener enamorada a una mujer y cuando una mujer está enamorada de ti, está feliz con la relación que tiene contigo, créeme lo que el sexo no está mirándolo con lupa. Definitivamente. La siguiente pregunta me llama mucho la atención, Roberta. Dice, hola, he visto algunos de tus videos en YouTube y me gustaría hacerte unas preguntas. Lo que pasa es que me pasa algo muy raro en mi ano, dice, me sale algo muy raro, no sé cómo expresarlo. Si estás de acuerdo, me gustaría mandarte la foto para que veas y yo creo que no es nada normal, nunca se lo he contado a nadie, me da muchísima pena y no conozco a nadie que tenga este mismo problema. Mi vida, ¿qué te digo? Gracias por tu confianza, pero la fotografía no es necesaria. La verdad es que en granitos y cosas como este estilo, nada va a ser mejor que vayas con un médico del área de la especialidad para que pueda diagnosticar y determinar. O sea, los granitos se pueden ver de una forma, pero hay que tocarlos, hay que poder ver cómo es. Esto que dices que te sucede extraño en tu ano, lo que se me ocurre que pueda ser la mejor explicación es que puedas estar teniendo hemorroides, que en algunos lugares los han conocido como almorranas. Entonces, básicamente lo que sucede es el recto tiene ciertas, pues, ¿qué será, como las piernas? Entonces, hay ciertas venas o protuberancias que se van generando, a veces quedan solamente dentro del recto y a veces salen por el ano. Entonces, puede ser una bolita que estés tú recibiendo que se sale del ano y que a veces entra o a veces sale. Parece como bolsita, ¿no? Como si fueran bolsitas. Ajá, así es. Que parece que como que, bueno, pues, si dice que se puede tomar la fotografía, seguramente sí lo ha visto, ¿no? Sí, son como bolsitas, como... Porque no tienen la consistencia de granitos. Es como los pliegues de piel. A veces es el mismo pliegue el que tiene una bolita. Entonces, estas tienen dentro, pues, obviamente sangre porque están irrigadas sanguinamente. Y lo que puede suceder es que si te lo revientas, estés sangrando. Entonces, las hemorroides, créemelo, que es un padecimiento muy común. Lo tenemos muchas personas en el mundo o lo tienen muchas personas en el mundo. Porque, fíjate, es esta parte. Creo que ni siquiera están diagnosticadas la mayoría de las personas que lo tienen. Porque poco ponemos atención a esto. Entonces, a veces, hasta que son casos extremos, que las personas ya están teniendo mucho los abscesos, que así es como se les llaman por fuera, van a un proctólogo, que sería entonces la especialidad correcta para que pudiera revisar, darte medicamentos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque mientras esta inflamación siga, seguirá estando por fuera del ano, lo vas a estar reventando y vas a tener estas consecuencias que puedan llegar a ser úlceras. Eso es importante saberlo. Nada que no se pueda remediar si vas con el médico. Te da el medicamento, la dieta es muy importante. Y bueno, antes yo te decía, es muy frecuente en personas que tienen sobrepeso, que no hacen mucho ejercicio, que pasan mucho tiempo sentadas. Después del embarazo. Hacen esfuerzo después del embarazo, que tienen oscilaciones en su peso, que suben, bajan, suben, bajan. Entonces, no creas que es algo poco común. Es bastante común. No te automediques, por favor. Mejor ve con el médico. Porque de repente van a la farmacia y hay muchos medicamentos que les quieren dar. Entonces, no sabes cuál sea el ideal. Vamos a un corte y regresamos con más de Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso con más preguntas. Gracias por escribirnos a pregunta arroba robertamedina.com, a nuestro Facebook y, por supuesto, a nuestro canal de YouTube. No olvides, ahorita mientras estás viéndonos, toma tu teléfono o tu dispositivo, busca Sexo con Roberta en Facebook, dale me gusta y comparte nuestra página, que a nosotros nos encanta estar en comunicación contigo. Vamos a otra pregunta que tenemos aquí. Dice, hola, te quiero hacer una pregunta. Tengo 20 años y muchas veces al tener sexo, mi cuerpo no reacciona o no tengo ningún tipo de calentura o excitación. Con mi pareja hemos intentado varias cosas o trucos, pero nada funciona. Aclaro que solo es en ocasiones. ¿Me podrías ayudar? Y es un hombre. Creo que es muy similar al tema anterior de este chico de 18 años que nos decía que no tiene erecciones con las mujeres. ¿Qué hay detrás de esta relación de pareja? Sería una de mis preguntas para ti. ¿Qué sucede si sientes que tienes la necesidad de cumplir? ¿Cómo reacciona tu pareja? Y, bueno, si cada vez que están intentando estas cositas, más que estarlas disfrutando, puedes estar tenso pensando que, ay, que ya, que por favor, que se te pare, que se te pare, que se te pare. Entonces, entre más estés pensando este tipo de cosas de, ya que se me pare o no quiero que sepa o va a decirme algo, más posible es que los niveles de ansiedad estén muy altos y la erección no sucede. Entonces, mucho trabajar con la ansiedad, trabajar con la respiración. En estos casos también es importante decir, a ver, primero voy a tomar unos momentos, respirar, inhalar, sostener, exhalar, respirar tres veces, soltarte y decir, me voy a concentrar únicamente en las sensaciones. No importa si se me para o no se me para, voy a disfrutar, voy a sentir. Y si se me para, qué bueno. Entonces, es también centrarse en ese momento y dejar que el cuerpo responda como tiene que responder, aceptar más que estarnos peleando con eso. Exactamente. Vamos a otra pregunta. Y dice, hola, yo tengo algunas dudas que quisiera que me respondieras, ya que mis dudas son muchas. Dicen que las mujeres se dan cuenta de que no son vírgenes cuando tienen los labios exteriores de la vagina arrugados. Y no sé si es verdad, porque yo los tengo así y nunca jamás lo hice. Bueno, creo que también ya se está respondiendo, pero a ver, Roberta. Fíjate qué interesante. A mí me gusta, yo me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el área de la sexualidad, porque hay tantas cosas que se dicen generación tras generación y que creo que todos hemos vivido en alguna de ellas y no la hemos creído, ¿no? Yo en lo particular, a mí la que me decían cuando yo era niña, no sé si tú también la tendrás. La de la bicicleta. ¿Cuál la de la bicicleta? Que tuvieras mucho cuidado con la bicicleta porque podías perder tu virginidad. ¿Sí? ¿Sabes a mí que me decían? Fíjate, ay, mire, todavía me acuerdo. Y yo la sufrí, ¿sabes? Que cuando tenías relaciones sexuales la primera vez, te cambiaban las caderas. Oh, sí. Y que se te notaba, ¿no? Se te notaba, que te empezabas a ensanchar de las caderas, es cierto. Y que luego hubo otra que decían que caminabas diferente. Ya sabes, entonces yo estaba así como que viendo, mira, por sí, siempre las he tenido, las caderas, y así como de, ay, me habré crecido, ¿sabes? Es como ya mi mamá podrá ver que yo camino diferente. Ay, no. ¿Cuántas cosas inventan para poder como literalmente castrarte, ¿no? O sea, es como esa, porque, ¿cuál tendría otra intención este tipo de frases? Pues nada más generarte miedo a que lo hagas porque las demás personas se van a dar cuenta como si fuera un crimen, ¿no? Pero fíjate que tiene que ser castigado. Lo que acabas de mencionar, generarte ese miedo. Entonces, como desde muy joven tú creces con ese miedo, sientes como que la sexualidad es mala, tener sexo es malo, y eso te impide de alguna manera cuando ya tienes una vida sexual activa disfrutarlo, ¿no? Porque está muy en el subconsciente. Sí, sí, porque entonces, no, y aparte, te deja tú, ¿no? Disfrutas ese momento, pero aparte tú piensas que vas por el mundo literal en el mercado y todo el mundo dice, ay, esa ya anda cogiendo con el novio, ¿no? Ya se metió con el novio, porque era la frase de aquellos tiempos, ¿no? Ya se metió con él, pero bueno, terminando esta sesión de frustraciones, que aquí ustedes saben que siempre es de balcón, la realidad es que no, o sea, los labios, tanto los internos como los externos, o mayores o menores, como lo quieras llamar, son como tienen que ser, ¿no? De hecho, hay propuestas bien interesantes donde hablan acerca de que cada vulva es diferente como cada rostro de las personas es. Entonces, tus labios son así arrugaditos o están planchaditos porque así son, ¿no? A lo mejor por herencia, por similitud, por lo que sea. Entonces, no, no tiene que ver. Los labios no cambian de forma cuando tienes relaciones eróticas, si cambian de forma con la edad. ¿Por qué? Porque faltan los estrógenos y entonces, en vez de estar como pachoncitos, empiezan a estar un poco más delgaditos y flácidos, por lo que la cirugía plástica ahora de la vulva, para que se vea linda, es más común o los llenan de rellenos o de botox, ¿no? Pero, finalmente, mi respuesta es, no, no cambian los labios, vaginas, es una estructura, después de tener un encuentro erótico. Tiene otra pregunta, como nos mencionó, que tenía varias dudas. Dice, otra es, cuando me excito, suelo meterme dentro de la vagina algo similar a un pene. No quiero decir qué es. Quisiera saber si me trae consecuencias o puede llegar a salir algo que me hagan, cuando me hagan estudios de ginecología. Bueno, pues es que también qué se está metiendo, ¿no? Tiene mucho que ver. Claro. Sí, mira, yo creo que definitivamente con la pregunta anterior y con la de ahorita, creo que está muy en evidencia que tú estás viviendo tus prácticas de autorotismo con mucha culpa, ¿no? O sea, este temor entre si se van a dar cuenta o si lo que pasa, a pesar de poder decirme abiertamente qué es, ¿no? Y, bueno, lo respetamos. Pero quiero decirte que todo depende qué es y hasta dónde lo estés insertando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, dependiendo el ancho que esté siendo o qué tan adentro le estés metiendo, es muy posible que el imen, si llegó a existir, ya no exista de la misma forma, ¿no? Esto es lo que a otros momentos han llamado virginidad o a lo que se refieren cuando hablan de virginidad, pues ya no existe el imen como tal. Si tiene consecuencias, la verdad no lo sé. Tendríamos que saber qué es lo que te estás metiendo para decirte, bueno, si tiene azúcar, ya hemos hablado acerca de que eso genera bacterias en el área de la vagina y de la vulva y entonces puede estarte generando una infección. Si no tiene azúcar, pues no sé si sea punzocortante o algo, ¿no? ¿Cómo? Ahora mi duda es, ¿cómo algo con azúcar? Pues podría estar utilizando, por ejemplo, un plátano. Ah, ok. ¿No? O sea, pelado, obviamente. O sea, sin cáscara, ¿no? O no sé, a lo mejor un trozo de melón o sea, un trozo... Bueno, ok, mejor no. No, es que puede ser. O sea, digo, quizá lo más lógico que se nos ocurra pensar es como un pepino con cáscara. Definitivamente. Bueno, ok, ya. Pero la verdad es que no sabemos realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? Claro. O sea, esa es como la dificultad o con qué estén lubricando las cosas. Entonces, finalmente es... Punto importante, que esté limpio, que de preferencia ponle condón. Estos te los pueden regalar en un centro de salud y así te aseguras tú de que tanto está limpio como que si tienes ciertas rugosidades o espunso cortante no te esté generando algunas abrasiones en el área de la vagina. Y pues la otra es que tengas presente que si lo insertas, pues obviamente va a mover el himen o los residuos de himen que puedan llegar a tener. Y eso, pues sí, efectivamente puede llegar a verse en un examen de ginecología. Sin embargo, retomando lo que decía Vane, la pregunta anterior era que, bueno, no todas las mujeres llegan a tener himen, a veces porque por estructura no lo tienen y otras tantas por si la bicicleta, si se cayeron, si miles de eventos que llegan a suceder a lo largo de la vida. Es otra pregunta que tiene ella misma. Dice, con respecto a la depilación vaginal, la voy a reducir un poquito porque está muy larga, suelo hacerlo con una maquinita de afeitar, pero me salen unas cositas similares a unos granitos con pus, algunas veces sangran, quisiera saber si es grave y con qué otra cosa me puedo depilar esa zona. Sí, definitivamente cuando hay pus estamos hablando de infección. Grave, pues no, pero sí estamos hablando de infección. Entonces, esa máquina, no sé si tenga la navaja nueva, si no la tenga, tienes que revisar siempre eso. El área de la vulva es mucho más delicada que el área de la piel que está acostumbrada a este tipo de rasuradas, si estás utilizando una máquina para hombres. Esa es depilación, ¿eh? Dice que se depila con una máquina. Entonces, ya ves que cuando te depilas, jalas el vello y a lo mejor el poro, ¿no? Queda como un poco lastimado y a lo mejor es lo que puede estarle generando... Sí, sí. Bueno, es que estas máquinas, y vuelvo a lo mismo, o sea, estas máquinas no necesariamente están diseñadas para la vulva. Claro. Entonces, si tienes que tener la consideración de que si la estás depilando o si estás recortando con algo que está diseñado para una piel más resistente, pues entonces el dolor y las consecuencias pueden ser más. Mi sugerencia es, bueno, hay cera, que también hay quienes lo han practicado. Depilación láser. Dicen que es muy doloroso. Está la depilación láser. Si no, yo tampoco sería capaz de eso. Está la depilación láser. Están rastrillitos. Esto es como los rastrillitos de la ceja. Hay unos rastrillitos chiquitos que son especiales para estar, incluso para el área anal. Depilación láser. Y hay unas maquinitas que son como las del cabello, pero están chiquitas y esas sí son diseñadas para el área de la vulva. Incluso traen diferentes cabecitas por si la quieres depilar totalmente a ras o si le quieres dejar un poco de vello. Entonces, más que todo, que tengas precaución con eso. Si hay pus, es que está habiendo infección. Entonces, revisa qué tan nuevas están las navajas. Exactamente. Bueno, dice, otra pregunta de ella. Con respecto al tema de la primera vez, mi madre dice que cuando yo esté con la persona que amo y que ya esté decidida a hacerlo. Antes de tener relaciones sexuales, tengo que hablar con ella para que me pueda hacer estudios y hablar con mi pareja para que use condón y yo tome pastillas para evitar un embarazo no deseado. Lo que sucede es que tengo miedo de cómo decirle y me hago mucho la cabeza de que cuando yo me sienta lista y sea a temprana edad, ella se enoje. Y otra de las cosas es que, como te puse en el punto 3, que sepa que yo me estoy metiendo objetos dentro de mi vagina y me se enoje. Quisiera saber yo cómo decirle y qué estudios se le hace a una mujer específicamente a la hora de tener su primera vez. Pues creo que los estudios tienen que ver más con poder identificar qué pastilla anticonceptiva darte o enseñarte a utilizar bien el condón. Eso básicamente es lo que harían en un consultorio de ginecología. La parte de la confianza con tu mamá, esto creo que deberías empezar a conversar con ella, a lo mejor de temas un poco más ligeros, quizá de que te estás metiendo algo si tienes el temor de cómo pueda responder, para que la vayas acostumbrando a entender que sí estás siendo de alguna manera sexualmente activa, que estás teniendo este deseo, esta inquietud, y también pues ella se vaya acostumbrando. Así tú vas viendo cómo va respondiendo tu mamá y qué tanto te puedes ir acercando o qué tanto no. No esperes hasta el último momento donde pueda ganarte la ansiedad. Creo que tu mamá está haciendo un muy buen trabajo al decirte, mire, ¿sabes qué? Yo, más que decirte que lo hagas o no lo hagas, solamente dime para poder asesorarte y llevarte con alguien que lo haga. Entonces, aquí nos habla de que tu mamá tiene disposición, que la otra parte del camino te toca empezar a hacerla tú, acercarte a ella, y ella se acercó a ti, ahora acercarte tú a ella, y que ella eventualmente vaya entendiendo. ¿No? O sea, hay de todas maneras cosas, yo creo que a veces es difícil para la mayoría de las personas decirles 100% las cosas a sus papás, menos cuando es la primera vez. Entonces, empieza con pequeñas cosas que puedan irte llevando de la mano. Digo, yo percibo por aquí que la mamá es flexible, tiene cierta intención porque no la está castigando. ¿Qué tanto en ese aspecto los papás se deben de meter? Por ejemplo, aquí lo que está mencionando es que la va a llevar con el doctor y la va a acompañar y todo. ¿Hasta qué punto los debes de soltar y los debes de orientar? Es decir, vas con este doctor cuando tengas tú ya las inquietudes y te aseguras de alguna manera de darle las herramientas y la información. ¿Y qué tanto es que puedas estar llevándolo de la mano y siguiendo cada paso? ¿Hasta dónde se deben de frenar? Fíjate que en ese caso una parte interesante es cada papá tiene diferentes reglas en casa. Y sí tenemos que tener claro que mientras estemos viviendo en casa son las reglas de los papás. Entonces, hay papás que te van a decir, yo te llevo. Creo que ahí a lo mejor es una cosa diferente si el papá ya se mete al consultorio y empieza, oiga doctor, pero mire, dígale que no. O sea, ya ahí sí ya es mucha la intervención. A lo mejor te llevan al consultorio, ellos están afuera y tú entras con el médico. O a lo mejor la primera vez sí entran. O sea, creo que todo tiene que ver mucho con cómo va la relación. A veces el simplemente decirles, mira, aquí está el número del doctor, seamos realistas. La mayoría de los adolescentes no van a ir. Entonces, se ocupa del acompañamiento del papá desde lo económico, desde quien maneje, desde que sepa. Yo estar tranquila de que mi mamá está bien, de que yo voy a un ginecólogo. Entonces, hay una parte de acompañamiento que sí tenemos que tener bien claro. Entender dónde acompañamos y dónde nos entrometemos. Eso casi siempre va a haber señales de parte de nuestros hijos cuando te digan, ¿sabes qué? Esto no. Entonces, ahí entender. Y también como hijos, también reconocer la gran apertura que está teniendo tu mamá, porque la mayoría de los padres no piensan así. Entonces, una parte de construir la confianza es no defraudarla. Acércate a ella porque ella se está acercando a ti. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y estamos aquí en Sexo con Roberta y siempre con estas notas que nos gusta compartirte respecto a lo que pasa en el mundo. Y esta es muy reciente, es del martes 14 de enero del 2014 y dice así, fíjate que están demandando o demandaron a J.Lo Jennifer López por engaño y acoso sexual. Según platica la historia, ella está involucrada en una demanda que se interpuso por parte de un hombre que dice que la Cantacte le pidió que le enviara por correo electrónico fotos de él desnudo y esto es porque él acude a un portal de información, ¿no? Y entonces ya entra también el portal en este chisme. Y bueno, él dice que el chavo está demandando por 10 mil dólares, eso que también se me hace como una cifra muy chica, que demanda por 10 mil dólares a Jennifer López, que porque supuestamente estuvieron intercambiando correos. Entonces, él muestra tres correos electrónicos donde primero J.Lo le dice que está interesada en él, que por favor le mande información y le mande el demo y que le mande fotos de él vestido y desvestido. Entonces, aparentemente como que él le responde y ella le vuelve a pedir las fotografías y le dice que está interesada en él y que tiene planes de dejar al esposo, que le mande las fotografías de Nueva Cuente. Y la tercera carta dice que, pues que ella le manda a responder que tiene un novio que está muy feliz y que pues que él tendrá que lidiar con el saber de que lo metió al congelador un tiempo, ¿no? Y que a lo mejor después se vuelve a interesar con él. Sucede que empiezan a investigar y por supuesto se dan cuenta que estos correos, este es lo más chistoso, salieron de los ángeles de Estados Unidos, por supuesto de una señora de 53 años que se hizo pasar por Jennifer López para que los chavos le manden fotografías de esnudos. ¿Cómo ves esto? Bueno, pues es que ahorita con la tecnología también es cualquier persona puede crear una página con fotografías de un artista y decir que es ella o los correos electrónicos. Entonces, pues bueno, pues la señora tendrá que buscar, ponerse a dieta o yo qué sé, para que se active y no tenga que pedir correos así, ¿no? Fíjate y mandar a pedir esos correos y bueno, ahora Jennifer López resulta que de todas maneras tiene la demanda, entonces habrá que ver cómo es que este caso llega a terminar y estaremos platicándote un poco más. Pero mientras, por supuesto, que como cada semana tenemos la posición de la semana. La posición de la semana se llama el broche y sucede de esta forma. Él se apoya fuertemente sobre sus piernas y la toma a ella por la cintura. Ella se toma de la cintura de él o de los hombros y se lanza al aire empujando la pelvis hacia el ombligo de él. Él la va a cargar en peso y se va a inclinar hacia atrás para poder compensar el peso de ella, no para que se haga como este tipo de pananca. Él la va a penetrar y ella lo cabalga al aire. Él también puede variar la penetración al campanearse. Entre las ventajas que hay es que hay una visión de cara a cara. Hay una alta intimidad por la cercanía de los dos. La penetración puede variarse en función del tipo de ritmo que se use. Lento o acompasado en un vaivén de campana, porque también podrían jugar algo así los dos. O de fuerte penetración si ella sube y baja. Entonces, aquí sería muchísimo más el esfuerzo. Entre las desventajas que puede haber en esta posición que es totalmente aeróbica, ambos tienen que estar en muy buena condición física, por supuesto, imagínate poder soportar todo esto. Ella tiene que tener un peso que él le permita sostenerla cargada y la duración puede ser limitada puesto que pueden estarse agotando. Ten mucho cuidado con las caídas y dónde caer. Entonces, una sugerencia sería ve previendo poner cojines o acercarse un poco a la cama o quizá a la pared para que de repente puedas recargarte y estar seguro de evitar caerte, ya sea él o ella, y que la espalda la puedan recargar en la pared. ¿Cómo ves esta posición? Pues a quemar calorías y ahí está el propósito de año, de hacer ejercicio. Bueno, pues yo creo que esta es una buena manera de hacerla en pareja. Así que mucha suerte. Y por supuesto que también tenemos el juguete de la semana. El juguete de la semana es un cepillo de dientes ultrasonico. Efectivamente, ¿alguna vez has salido de viaje y no has llevado tu juguete sexual porque dices tú ¿qué va a pasar en los rayos X cuando me encuentren y todo? Yo te puedo decir que yo viajo en la República Mexicana para dar conferencias y talleres y la verdad eso es bien divertido para mí llevarme una maleta llena de juguetes y ver qué hacen. Lamentablemente nunca hacen mucho. Yo creo que deben de estar acostumbrados suficientemente. No creas que es gran cosa, pero bueno, si aún así esto te puede llegar a generar vergüenza o pena, pues este puede ser una gran alternativa. Este es un cepillo de dientes que como puedes escuchar vibra y que ejerce pues mucha, mucha rotación en lo que es la parte del cepillo. Entonces, puedes tener dos opciones en estos, ¿no? Los que solamente vibran o los que son rotatorios o los que nosotros te estamos recomendando son aquellos que no son rotatorios y hay de muchísimos precios desde 25 hasta 100 dólares o más, ¿no? La cabeza vibra miles de veces por segundo porque esto también ayuda a quitar la placa. Entonces, las sensaciones de vibración pueden ser muy fuertes y muy placeteras. Nosotros te recomendamos que obviamente no uses la parte de las cerdas porque podrías lastimarte sino que uses la parte de la cabeza. Por ejemplo, este tiene una tapaderita que también te puede servir para que pues pueda hacer menos este directa el contacto. lo podrías poner algún condón si también no tienes un repuesto de cabeza. Estos tienen cabezas adicionales y la sugerencia sería que bueno, utilices una para lavarte los dientes y otra para poder explorar tu cuerpo. Si no, puedes igual ponerle un condón y esto podría asegurar también tener higiene porque sería importante no migrar las bacterias que están pues en la boca que es un lugar donde tenemos muchas bacterias a algún otro lugar de tu cuerpo. Pero esta vibración la puedes usar para pasarla por tus pezones en otras partes sensibles de tu cuerpo y en verdad es si pudieras poner y pudiéramos este que vieras la cantidad de la vibración que se percibe pues esto puede ser muy muy placentero por todo tu cuerpo e irlo acercando poco a poco pues al clítoris a tus piernas ¿no? O sea, puedes disfrutar de todo tu cuerpo con este cepillo y bueno yo te recomiendo no usarlo dentro de la vagina para que no te vayas a lastimar porque no sé por ejemplo la tapaderita pudiera no se va a quedar adentro pero sería muy difícil imagínate a ver encuentra la tapadera sí, sería muy difícil ¿dónde dejé la tapadera? ya me tengo que ir y la tapadera está adentro o sea, también todo esto puede estar pasando y puedes hacer muchas variaciones tanto como se te ocurra puedes irle poniendo diferentes cosas a la cabeza para poder ir disfrutando finalmente recuerda lo que te hemos dicho siempre aquí en Sexo con Roberta lo más placentero es la vibración y lo más importante del juguete es la creatividad entonces con este cepillo créemelo que puedes llegar a ser maravillas y tener sensaciones mucho muy placenteras ¿qué opinas de usar un cepillo? fíjate yo estoy usando así como que la imaginación a ver entonces la recomendación es a este no se le puede quitar el cepillo o sí sí, sí, sí se le quita la cabecita entonces se le quita esta parte de aquí y es lo que yo te iba a preguntar porque mencionabas lo del condón ¿se puede utilizar esta parte de aquí? o sea, quitándole el cepillo era mi pregunta esta es la parte pero mira ya no da la vibración porque la vibración la da la cabeza pero supongo que a lo mejor hay algunos que les puedes quitar el cepillo ¿no? sí, se podría nada más quitar el cepillo habría que ver también el modelo de cada uno de ellos o bueno tapar esta con un condón o con una tapita de goma o algo no sé a lo mejor plastilina o alguna otra cosa vamos a jugar a la plastilina aquí te invitamos a que cualquier idea que se te pueda llegar a ocurrir de cómo utilizarlo pues bueno nos mandes un correo a través de pregunta roberta medina punto com o de sexo con roberta todos aquellos que tienen un cepillo de dientes yo les aseguro que la próxima vez que se laven los dientes se van a acordar de mí también tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana tiene que ver con una investigación donde llegaron a la conclusión de que los hombres que trabajan en las labores domésticas tienen más sexo ¿lo sabías esto? sí definitivamente estoy totalmente de acuerdo y es que la verdad es que pocas cosas son tan eróticas como que tu pareja te ayude ¿no? definitivamente así que yo creo que esa es una buena manera de las mujeres también se cansan y también es la monotonía de lavar los trastes servir la comida porque muchas son de trabajan pero también tienen que estar atendiendo la casa entonces esa forma en la que le ayudes o pienses en ella nosotros somos románticas por naturaleza entonces si quieren obtener mayores beneficios tienen que seguir siendo románticos con nosotros claro y es que no están no nada más es la parte que te ayuden físicamente sino te sientes cuidada papachada entonces aprovechemos esto y la tarea de ahora más que lavar los trastes será lavar la ropa vamos a la lavandería y entonces ¿por qué no? si entre los dos vamos a echar como dirían comúnmente vamos a echar lavadoras ¿no? pues bueno aprovecha y ve quitando un poco la ropa y bueno no necesitas estar vestido para hacer ese tipo de labores domésticas entonces vas echando un poco la ropa vas este desvistiéndote y bueno hablando de vibraciones has puesto atención a cómo puede llegar a vibrar la lavadora entonces puede ser un buen momento para que ya sabes se sienta ella ¿no? y él le dé sexo oral o este él se siente y ella arriba de él entonces bueno asegúrate que la lavadora también pueda con los dos digo ¿no? pero finalmente pues aprovechar tanto la vibración y todo y por qué no hacer que hacer desnudos puede ser algo también muy erotizante y puedes aprovechar para los roces estarlo disfrutando estar haciendo el que hacer y después ahora sí reposar ricamente en cama nunca antes había sido tan divertido hacer las labores domésticas y lavarse los dientes entonces bueno hoy estamos nosotros muy domésticas el día de hoy todas tus tareas las puedes hacer en tu casa como te das cuenta no necesitas ir a ningún lado no necesitas comprar nada más solo es disfrutar con tu pareja y pues bueno el tiempo se nos ha terminado muchísimas gracias por venir con nosotros Vane bueno muchísimas gracias por la invitación y bueno pues quiero hablando de romanticismo Roberta y que viene el 14 de febrero y que es un mes para celebrarse el 11 de febrero tengo una invitación para ver a Nicho y no José disfrutar de una noche muy romántica será en el Gran Hotel a partir de las 7 de la noche abrirá Grupo Capela y Lisette y bueno parte de lo recaudado será en apoyo al DIF municipal y para los boletos o más información los boletos los pueden encontrar en Gran Hotel o en Servie Eventos o en Ticketmaster MX y bueno por supuesto que tendrán la satisfacción doble satisfacción de disfrutar una noche romántica pero además saber que es el primer evento de espectáculo si no tengo mal entendido del año que apoya al DIF municipal pues muchísimas gracias por venir Vane y bueno búsquenla en Facebook en Vanessa Green la niña verde ahí le dan me gusta y con mucho gusto también podremos estar en contacto pues muchísimas gracias por venir Vane te esperamos para el próximo programa de preguntas este programa especial aquí en Sexo con Roberta y bueno yo quiero decirte que si es el momento para ti para iniciar tu proceso de psicoterapia no dejes pasar esta oportunidad del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región para atender disfunciones sexuales está apoyándote en esta cuesta de enero y tenemos diferentes servicios para atenderte psicoterapia desde 200 pesos más de 3 servicios para ti llama 681-1993 somos tu mejor opción para iniciar tu proceso de psicoterapia a partir de esta semana tengo el placer de compartirte y de invitarte pero sobre todo quiero empezar agradeciendo a Unirradio TV a todos ustedes que han hecho posible que este proyecto que inició como un sueño Sexo con Roberta hace ya muchos años precisamente en una estación en Vana Hermana La Invasora que se convirtió en un programa de televisión que te ha acompañado por ya casi dos años los fines de semana a partir de esta semana e iniciamos todos los días de la semana a las 12 de la noche después del noticiero transmitiendo para ti todos estos programas que nos has permitido estar compartiendo en este espacio y que para nosotros estar en comunicación contigo y tu apoyo ha sido muy importante a partir de este lunes 20 de enero estamos todos los días a las 12 de la noche de lunes a viernes sábado y domingo a las 11 de la noche una de la mañana y pasadita a las 3 de la mañana en Sexo con Roberta gracias por apoyar este espacio gracias por toda la comunicación que tenemos contigo por tus preguntas que esa es la parte más importante para nosotros aquí en Sexo con Roberta de corazón muchas gracias por tu confianza muchas gracias por tu apoyo iniciamos una nueva etapa esperamos contar contigo y seguiremos dedicados a ti nos vemos muy pronto y ahora sí permíteme decirte hasta mañana y enviarte un beso de buenas noches si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como Sexo con Roberta y y y y y y y